SER PODCAST Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Saludos y bienvenidos a Sucedí una noche. Aquí estamos otra semana con nuestro cargamento de cine. ¿Te gustan las películas románticas? No. ¿Entonces cuáles te gustan? Las de Kung Fu. Bruce Lee y las de Hong Kong. Pues este amigo está de suerte, ya que hoy vamos a recordar a esa leyenda del cine de Kung Fu que fue Bruce Lee, cuando están a punto de cumplirse 50 años de su fallecimiento. Y otro Lee es también el protagonista del capítulo de nuestra enciclopedia de esta semana. Y perdón por el mal chiste. Dal Lee. ¿Sí? Sí. Dal Lee. Ya me acuerdo. Dal Lee. Sí. Sí. Eso es, Dal Lee. Recordaremos su aportación al cine y cómo ha aparecido como personaje en distintas películas. Charlaremos con el actor Manolo Solo y en la sección de Jack Bourbon traemos hoy uno de los grandes fracasos económicos de la historia del cine. Si no fíjate en La Puerta del Cielo, fue un fracaso total. Así es, La Puerta del Cielo de Michael Chimino. Tenemos todo listo, así que empezamos. La próxima semana, el jueves 20 de julio, se van a cumplir 50 años de la muerte de Bruce Lee, el mito más importante que ha dado el cine de artes marciales. Bien es cierto que este tipo de cine no comienza con él. Su origen se remonta a los años 20 del siglo XX, pero hasta la llegada de Bruce Lee no penetró en los mercados occidentales. De ahí su importancia. Hoy queremos recordarle. Un cine cualquiera en Hong Kong. En la pantalla, Bruce Lee da cuenta de una docena de chinos que han osado atacarla. En el patio de butacas, la gente mueve los brazos simulando los golpes de su héroe. Jalean, aplauden e imitan sus gritos de felino. ¿Qué le parece el kung fu de Bruce? Muy rápido, potente. Tiene una técnica increíble. Es única en su clase. Casi 50 años después de su muerte, sus películas se siguen reponiendo una y otra vez en Hong Kong, siempre con éxito. A Bruce Lee se le considera allí casi un dios, pero su culto no es solo patrimonio de Hong Kong. Millones de fans de todo el mundo todavía le veneran como a un ídolo. Su prematura muerte en 1973, a los 32 años de edad, le convirtió en el James Dean de un género, el de las artes marciales, que ha dado al cine miles de películas. Cuando Bruce Lee era pequeño, nadie podía imaginar que aquel niño delgado y más bien debilucho acabaría convirtiéndose en un superhombre. Lo que sí se adivinaban eran sus dotes para el cine. Hijo de un actor, empezó a trabajar en las películas a los 6 años y llegó a rodar más de 20 en Hong Kong como actor infantil. Aquí le tenemos en una titulada Mi hijo Cheung, en la que demuestra que ya sabía defenderse hasta de los adultos. Usted ha pegado a mi hermano, voy a cortarle la cabeza. Diablo de crío. Y es que al tiempo que rodaba películas, estudiaba también artes marciales. En 1959, a los 18 años, tomó la decisión fundamental de su vida. Se fue a Estados Unidos y se instaló en Seattle. Estudió filosofía en la universidad mientras se ganaba la vida como camarero primero y después como profesor de baile, especialista en cha-cha-cha. Sin embargo, pronto cambió de materia. Abrió un gimnasio en el que empezó a enseñar Kung Fu. Bruce Lee. El Kung Fu es un arte original de China, antecesor del karate y del jiu-jitsu. Es un sistema más completo y fluido. Tiene movimientos más continuos que el karate, por ejemplo, en el que haces uno o dos movimientos y paras. Con el dinero que ganó, se trasladó a Los Ángeles e intentó labrarse una carrera como actor. A partir de 1966, se empezó a intervenir en diversas series de televisión como Batman, El Abispón Verde o Longstreet, donde daba vida al instructor de artes marciales de un detective ciego. ¿Qué es esto que haces? En cantonés, Jit Kune Do. El arte del puño que intercepta. Vamos, tóqueme. ¿Lo ve? Su ataque me da la oportunidad de interceptarlo. En este caso, empleo mi arma más larga, la patada lateral, contra el blanco más próximo, su rodilla. De vez en cuando, conseguía también algún pequeño papel en alguna película, como detective muy privado, protagonizada por James Garner. Señor Marlowe, ¿en qué puedo servirle? Ya veo que es usted un hombre muy frío. Pues está usted equivocado, soy un hombre nervioso. Ese perchero ha pertenecido a mi familia durante varias generaciones. ¿Le gustaría ver a usted el perchero de su abuelita hecho añicos? Al mismo tiempo, abrió un gimnasio en Los Ángeles al que acudían actores como James Cobur o Steve McQueen o deportistas como Karim Abdul-Jabbar. ¿Y eso qué es? ¿Una exhibición? Tienes que sentir emoción aquí dentro. Inténtalo. He dicho, emoción, ¿entiendes? Inténtalo. Toda forma de conocimiento es, a fin de cuentas, una forma de conocerse a sí mismo. Por lo tanto, vienen a mí pidiéndome que les enseñe no tanto a defenderse o a golpear a alguien, sino a aprender cómo expresarse a través del movimiento. Es decir, me pagan para que les muestre en forma de combate el arte de expresar el cuerpo humano. Sin embargo, su carrera de actor no conseguía despegar del todo. Bruce vio su gran oportunidad cuando le ofrecieron protagonizar una nueva serie de televisión que iban a producir para la ABC. Me gustan tus sandalias y tu flauta. ¿De qué monasterio te has escapado? Era la serie Kung Fu. Pero finalmente el papel protagonista se lo dieron a David Carradine y, decepcionado, Bruce Lee decidió volver a casa. En aquellos momentos, en Hong Kong, el cine de artes marciales atravesaba una etapa de gran producción, un negocio controlado por el productor Raymond Chou. En su estudio, actores, directores y técnicos convivían durante meses en barracones, trabajando en varias películas a la vez y rodando de madrugada. La mayoría de las películas en Hong Kong se ruedan de madrugada porque es una ciudad muy ruidosa, viven en ella más de 3 millones de personas, así que se filman entre las 12 y las 5 de la mañana. Pero Bruce Lee no entró como un actor más en aquel sistema. Entró directamente como la gran estrella del estudio. Diles que esto es Kung Fu de verdad. Él sí sabe Kung Fu. El dragón de oro, cuarto movimiento. El pequeño dragón se acerca. Y con la cola, le golpea. Raymond Chou. Me impresionó, no tanto por su gran técnica en las artes marciales, sino por su personalidad, su habilidad de comunicarse a través de la pantalla y de hacer sentir su presencia. Karate a muerte en Bangkok y Furia Oriental, sus dos primeras películas como protagonista, fueron un gran éxito. No solo en Asia, sino también en Occidente. Su tercera película, El furor del dragón, la rodó en Roma y la dirigió él mismo. Era la favorita de su esposa, Linda Lee. Y lo es porque muestra al verdadero Bruce Lee en algunas partes de la película. Es un poco travieso, transmite su sentido de la comedia. Además, esa película era como su bebé. Él la escribió, la dirigió e hizo las coreografías de las peleas. La fama de Bruce Lee se extendía por todo el mundo. Había nacido un nuevo tipo de héroe, como Errol Flynn o John Wayne lo fueron en el pasado, pero con la diferencia de que él sí era capaz de realizar todas las proezas que se veían en la pantalla. ¿Peleamos solos o yo contra todos? Hollywood vio rápidamente el negocio y en 1972 la Warner le propuso al estudio de Raymond Chou realizar la primera coproducción china-estadounidense de la historia, Operación Dragón, la que muchos consideran la mejor película de Bruce Lee. Señor Lee, he venido a hablarle de un torneo del arte de la lucha. Un torneo para el cual ha recibido usted una invitación. En resumen, un torneo organizado por el señor Han. Pero sería muy interesante para nosotros que participara usted en ese torneo, señor Lee. Y para mí, señor Bledgway. El actor estaba en la cresta de la ola. Su plan de futuro era trabajar simultáneamente en Hong Kong y en los Estados Unidos. Voy a hacer las dos cosas, ya lo tengo decidido, porque creo que hay algo en los Estados Unidos acerca de la verdad oriental que debería ser mostrado. Cuando de repente ocurrió lo inesperado. ¿Qué ocurre, muchachos? Mira, Bruce Lee ha muerto. Bruce Lee, la gran estrella del kung fu en el cine, ha muerto. No puede ser. ¿Lo dice el periódico? Sí. Míralo, ahí lo pone. Bruce Lee estaba en casa de una actriz preparando una escena juntos cuando sintió un fuerte dolor de cabeza. Su compañera le dio un analgésico que ella tomaba y el actor se echó a dormir un rato para ver si se le pasaba. Cuando Raymond Cho llegó a la casa e intentaron despertarle, no lo consiguieron. No pudimos encontrar al médico de Bruce, así que llamamos al doctor que había prescrito el analgésico a la actriz. Y cuando le describí el estado de Bruce, me dijo, mejor llamen a una ambulancia. Fue en vano. Bruce Lee llegó muerto al hospital. Lo extraño y repentino de su fallecimiento despertó todo tipo de teorías conspirativas. Algunos decían que le habían envenenado. Otros que había sido víctima de la llamada mano vibratoria. Un misterioso golpe mortal que mata tiempo después de haber sido propinado. De nada sirvió que su mujer, Linda, tratase de desmentir todos los rumores. Es mi deseo que la prensa y los ciudadanos de Hong Kong dejen de hacer especulaciones sobre las circunstancias de la muerte de mi marido. Aunque no tenemos todavía el informe final de la autopsia, no tengo dudas de que su muerte fue por causas naturales. Según algunos, había sido asesinado por la mafia hongkonesa, ya que el actor se negaba a pagarles. Otros creían que era cosa de los viejos maestros del Kung Fu, por haber enseñado los secretos de su lucha a extranjeros. Se te acusa de haber violado el Código de las Artes Marciales. Hemos recibido varias quejas de Burtu Olin y de Bon Jackman y de muchos otros. ¿Has dado clases a los güeylo? Eso debe parar. Finalmente se hizo público el informe del Forense. ¿Y qué resultado dio la autopsia? Bruce Lee había muerto de un edema cerebral posiblemente causado por el analgésico que había tomado. Se hicieron dos funerales, uno en Hong Kong, al que acudieron 30.000 personas, y otro en Seattle, en Estados Unidos, donde fue enterrado. El actor James Coburn fue uno de los portadores del féretro. Bruce Lee fue un gran amigo. Entrenamos juntos durante bastante tiempo y eso nos unió mucho. Era un hombre maravilloso. Su muerte fue una gran pérdida para mí. Le echo de menos a diario. Bruce Lee solo protagonizó cuatro películas y media. La última, Juego con la muerte, estaba a medio rodaje cuando se produjo su muerte. En esta película se da un hecho muy curioso. Son cartuchos de fogueo. Tenéis que disparar hacia arriba. Tienen un tapón de papel que podría lastimar a alguien. Daré la señal para los disparos y tú te caerás. ¿Entendido? ¿Entendido? Bruce interpretaba a un actor al que le disparaban durante el rodaje de una película. Rodando. 320 primeras. ¡Acción! ¡Córter! ¿Qué te pasa, Billy? Dios mío, le han disparado. Llegado al médico que venga a un rodaje. Esta escena, con 20 años de antelación, anticipaba casi al detalle cómo sería la muerte de su hijo, Brandon Lee, estrella del cine de acción en los años 90 y fallecido en un rodaje por un disparo accidental. El juego con la muerte se terminó gracias a un doble y a tomas del actor que en principio se habían desechado. Pero el verdadero mercadeo llegaría después. Tú no estarás de acuerdo con lo que voy a hacer. Es contrario a todo lo que me enseñaste. Al menos cuatro películas más se montaron a base de descartes de sus films y fueron infinidad las cintas que incluían su nombre en el título para atraer al público, aunque luego Bruce Lee no apareciera en un solo fotograma. La saga de Bruce Lee, la verdadera historia de Bruce Lee y cosas parecidas. Otros actores como Jackie Chan, Jet Li o Donnie Jen han intentado heredar el trono que el actor dejó vacante, pero hasta ahora nadie lo ha conseguido. Él nos enseñó todo lo que sabemos. Era nuestro jefe. Para muchos sigue siendo la mayor estrella asiática que ha conocido el cine. Aunque su mito supera fronteras, como dice su viuda Linda Lee. Gente de todo el mundo sigue considerando a Bruce Lee su héroe, no porque fuera chino o estadounidense, sino por la persona que fue y lo que logró. Y llega el momento de nuestro juego de las películas. Este es el último de la temporada. A ver si estáis finos y adivináis las tres películas misteriosas. Hace más de dos meses que no veo a nadie. Yo soy Bearclaw Crislav, pariente del oso que se comió a Jim Bridges. ¿Me estás fastidiando la caza? Yo soy... Yo soy, yo sé quién eres. Eres el forastero estúpido que llevo oyendo veinte días y oliendo más de tres. Jeremiah Johnson made his way into the mountains, betting on forgetting all the troubles that he knew. The trail was wide and narrow, the eagle or the sparrow showed the path he was to follow as it flew. Bebida, ochinta y cinco centavo. Paga o marcha. ¿Qué es centavo? No entiendo la palabra centavo. Empieza con c, centavo. ¿No tienen c's en China? No, chino. Yo, coreano. Lo que sea. Vienes a mi país, te llevas mi dinero y ni siquiera tienes la delicadeza de aprender mi idioma. Coreano, ¿tienes alguna idea de cuánto dinero ha dado mi país al tuyo? ¿Cuánto? No lo sé, pero tiene que ser mucho. Puedes estar seguro. ¡Usted fuera! ¡No me lo esté! Ahora me quedo. ¿Por qué no te lavas un poco y te cortas el pelo, eh? Córtate el pelo y te doy el dinero y ni siquiera tendrás que devolvérmelo. ¿Me das el dinero si me corto el pelo? Good morning, stars shine The earth says hello You twinkle above us We twinkle below Good morning, stars shine You lead us along My love and me as we sing Our early morning singing songs Glitty gloves, gloopy, divvy, lovin' loopy La, 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 la Bueno, por ser el último de la temporada, yo creo que no eran muy difíciles. En el primer diálogo, Robert Redford se encontraba con un viejo de las montañas en las aventuras de Jeremia Johnson, película del año 1972, dirigida por Sidney Pollack, y escuchábamos también su tema principal cantado por Tim McIntyre. En la segunda, Michael Douglas se peleaba con un tendero coreano en Un día de furia, dirigida en 1993 por Joel Sumacher con música de James Newton Howard. Y el último diálogo era corto, pero significativo, y además el tema musical que aún suena de fondo es bastante conocido. Pertenecen a Hair, el musical que Milos Forman adaptó a la pantalla en 1979. Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia curiosa del cine. Parece más una bomba que un libro. Este viernes se ha estrenado Esperando a Dalí, una película dirigida por David Puyol y ambientada en los años 70, en la que Iván Masagué y Paul López son dos hermanos cocineros que trabajan en un chiringuito en Cadaqués. Los hermanos y el dueño intentan por todos los medios que el pintor acuda a comer a su local. Este argumento nos ha invitado a buscar en nuestra enciclopedia el capítulo dedicado a Salvador Dalí. El genio de Figueras mantuvo una estrecha relación con el cine a lo largo de toda su vida y también ha aparecido como personaje en varias películas. En 1982, pocos meses antes de que Luis Buñuel falleciera, Dalí escribió una carta a su antiguo amigo proponiéndole llevar a la pantalla un argumento que había escrito titulado Pequeño Demonio. Para entonces, Buñuel ya estaba retirado y enfermo y no aceptó. Es una oferta muy generosa, pero no solo el dinero. Yo ya no estoy para estos trates. Y es que, hasta prácticamente el final de sus días, Salvador Dalí intentó, por todos los medios, entrar a formar parte de la historia del cine. Allá tiene historia esa basura sentimental, intelectual y departamental que llaman cine. Su relación con el séptimo arte fue siempre contradictoria. Por un lado, despreciaba su falta de atrevimiento, pero por otro, admiraba su capacidad como medio que permitía soñar con los ojos abiertos y la precisión matemática del montaje cinematográfico. Creo en la geometría, no en el sentimiento ni en la emoción. Solo en la geometría. En realidad, la historia de amor de Dalí con el cine es la historia de una frustración, ya que muchos de sus proyectos quedaron inconclusos o abandonados. Uno de ellos fue Destino, un cortometraje animado en el que trabajó con Walt Disney y cuya música suena de fondo. Durante años permaneció olvidado en un cajón hasta que, en 2003, la compañía Disney lo desempolvó, lo restauró con ayuda de las nuevas tecnologías y acabó siendo nominado al Oscar. En cambio, otros muchos trabajos cinematográficos de Dalí nunca llegaron a ver la luz. El problema era que las ideas visuales del artista resultaban demasiado radicales y transgresoras. El niño está en una playa, pero soy yo, Salvador Dalí. Es una playa solitaria y el niño se acerca al mar, alarga la mano y levanta la superficie del mar como si fuese una piel. No es extraño que los productores se echaran las manos a la cabeza al leer sus guiones. El niño deja caer la tapa del mar y se convierte en una Madonna toda de blanco que se le va al cielo levitando mientras se le ve el culo. Como él mismo explicaba en una entrevista, a Dalí le gustaba escribir ensayos sobre diversos temas, entre ellos, por supuesto, el cine. El contenido de lo que escribo es muy superior al contenido de lo que pinto. En uno de estos artículos explicaba a los lectores sus planes sobre una película que llevaba años tratando de realizar y que según él sería una sucesión de maravillas, ya que no tenía sentido molestarse en ver espectáculos que no fueran sensacionales. Dios, que es infinitamente pequeño, ha creado esta luciérnaga agujereada por infinitos alfileros que atraviesan la piel del rinoceronte galagaláctico para iluminar el universo. La película se titulaba La carretilla de carne. Contaba la historia de una mujer enamorada de una carretilla e incluía secuencias de lo más extravagantes. Varios rinocerontes eran arrojados desde ventanas a la fontana de Trevi. Dos mil curas paseaban en bicicleta por la plaza de la Concorde de París. O un grupo de gitanos despedazaba con navajas a un elefante en una calle de Madrid. Salvador Dalí debutó en el cine en 1929 rodando junto a Buñuel la primera película surrealista de la historia. Un perro andaluz. La idea surgió a partir de las imágenes que el pintor recordaba de unos sueños que había tenido. ¿Qué imágenes? Por ejemplo, una mano cortada que corre sola por la calle. Y esa mano tiene una herida profunda de la que salen muchas hormigas. Y un asno muerto también pudriéndose encima de un piano. Interesante. Y el piano está liado con una cuerda de la que tira un hombre. Y atados, atados a esa cuerda, hay unos cuantos curas que se arrastran por el suelo. Me gusta. Buñuel y Dalí decidieron hacer la película siguiendo una regla muy estricta. No aceptar imagen alguna que pudiera tener una explicación racional. Pero fue realmente una colaboración porque también los críticos dicen Dalí hizo eso, Buñuel hizo eso y quieren dar méritos al uno al otro. Y es absolutamente falso. Fue una colaboración fraternal absolutamente de compenetración total entre los dos. Sin embargo, esa buena relación terminó poco después con la irrupción de Gala en la vida del pintor, ya que Buñuel no la soportaba. Esa mujer con la que te has liado, te ha dejado irreconocible. La Gala es demasiado sutil para ti, Luis. Te asustaría. Tú no sabes cómo son las mujeres, no tienes ni idea de cómo son, Luis. Y tú sí. No me hagas reír. El que tendría que haber sido el siguiente proyecto en común, la edad de oro, lo rodó Buñuel en solitario. Dalí decía que, pese a todo, participó en ella decisivamente, ya que envió al director diversas cartas con sus ideas. Aunque luego Buñuel nunca reconoció esa aportación. ¿Por qué eliminaste mi nombre de los títulos de crédito de un perro andaluz? Por no hablar de la edad de oro, que nos la habían encargado a los dos y te la adjudicaste tú solito. Me traicionaste convirtiendo el Himalaya de mis ideas en unas pajaritas de papel. En los años siguientes, Dalí viajaría varias veces a Hollywood. Fue amigo de Greta Garbo o de Bing Crosby. Pintó retratos de Mae West, Jack Warner y Laurence Olivier. A la artista le fascinaban las estrellas de cine, como recordaba la cantante Amanda Lear, amiga y musa del pintor. Siempre tuvo algo de fan y le encantaba conocer a las estrellas de cine. Así que las conoció a todas. Contaba que Rolf Linn bebía mucho y se había acostado con otra mujer y que la esposa no lo sabía. Realmente solo eran cotilleos. Él intentó acostarse con Greta Garbo, pero fracasó estrepitosamente. Sin embargo, el personaje que más le fascinaba del cine americano era este. Se abrió la verga y entró un mono. ¿Cómo está usted? Dalí sentía una gran admiración por los hermanos Marx y en especial por Harpo, al que escribió proponiéndole trabajar juntos en un guión titulado Jirafas en ensalada de lomos de caballo. El guión incluía escenas como una horda de jirafas llevando máscaras de gas que explotaban y causaban el pánico en la quinta avenida o una secuencia con Harpo cazando enanos por la calle con un cazamariposas. A los Marx les pareció gracioso, pero la película nunca llegó a rodarse. Harpo, que coleccionaba obras de arte, tenía varios cuadros de Dalí y el pintor le hizo un regalo muy especial, como contaba Bill Marx, hijo del actor. Dalí le regaló a mi padre un arpa que tenía las cuerdas de alambre de espino. Estaba envuelta en celofán y tenía cucharas, tenedores y cuchillos pegados por todo el marco. Harpo agradeció el regalo enviándole una foto suya tocando el arpa con los dedos vendados. Pero sin duda su colaboración más famosa en el cine americano fue la que realizó para la película Recuerda, de Alfred Hitchcock. Yo pedí trabajar con Dalí. Seth Nick, el productor, creía que yo le quería por su valor publicitario, pero no era por eso. Lo que buscaba de él era su capacidad para recrear la intensidad de los sueños. Hitchcock había encargado a Dalí que crease los decorados y el argumento de la escena del sueño de Gregory Peck. Cuanto más raro, mejor desde el punto de vista científico. La secuencia que diseñó Dalí duraba más de un cuarto de hora, pero al final acabó reducida a un par de minutos. Algo daba golpe sobre mi cabeza, un gran par de alas, que me persiguieron y casi me alcanzaron cuando llegué a la falda de la montaña. También diseñó otra secuencia de sueños y creó los decorados para Marea de Luna, una película de Archimayo del año 1942. Y dentro del cine español diseñó los decorados del don Juan Tenorio que dirigió Alejandro Perla en 1952. Solo yo te puedo hacer esos decorados. Tú tienes que dejarte llevar. Dejarte llevar. Como decíamos antes, hubo otros muchos proyectos que nunca llegaron a concretarse. Por ejemplo, en un guión titulado Contra la familia, el artista pretendía exponer su idea de la familia como caldo de cultivo para la neurosis y los conflictos psicológicos. Qué placer más grande que en el mundo que darle por el culo a tu propio padre moribundo. En cambio, sí protagonizó varios cortos y documentales sobre su trabajo, algunos de ellos dirigidos por él mismo. Estoy pintando Gala y Dalí. Dalí y Gala. Varios actores han encarnado a Dalí en diversas películas. A algunos de ellos ya los hemos ido escuchando a lo largo de este reportaje. Ernesto Alterio lo hizo en Buñuel y la mesa del rey Salomón de Carlos Aura. Acabo de experimentar una súbita erección intelectual. Fernando López Veloso le dio vida en la miniserie de televisión Lorca muerte de un poeta que Juan Antonio Bardén dirigió en 1987. Dibujas como un ángel. Yo he oído tus poemas y me impresionan mucho. Creo que he descubierto la poesía. Gracias. Pero la poesía también la tienes tú. El director, Antoni Rivas, intentó convencer a Robert De Niro para que encarnara la figura del pintor en Dalí, una producción de 1991, pero al final tuvo que conformarse con Lorenzo Quinn, el hijo de Antoni Quinn. ¿Usted se considera surrealista? Yo no soy en absoluto un surrealista. Yo soy el surrealismo. Y Robert Pattinson le interpretó en Sin Límites, película que se centraba en la relación del pintor con Lorca. La moralidad, lo inmoral, el bien, el mal. Yo, nosotros debemos despedazarlo todo, hacerlo añicos, porque tenemos que llegar más lejos. Tenemos que ser valientes, Federico. Sin límites. Exacto, sin límites. Pero seguramente el mejor Dalí que hemos visto en la pantalla fue el que Adrian Brody hizo en Midnight in Paris, la película de Woody Allen. Yo pinto rinocerontes. Y a usted, sí, sus ojos tristes, su inmensa boca diridiéndose sobre la arena caliente. Y una sola lágrima cae. Sí, y en ella, en la lágrima, otra cara. La cara de Cristo. Sí, y el rinoceronte. Ya sea como personaje de película o como personaje real, de lo que no cabe duda es de una cosa. Salvador Dalí estaba a años luz del resto de la humanidad. Ya lo decía él mismo. Soy el ser absolutamente único. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Hoy nos visita el actor Manolo Solo, que acaba de estrenar hace unas semanas La Desconocida. Y que pronto lo veremos en Cerrar los ojos, la esperada nueva película de Víctor Erice. Manolo Solo ganó el Goya como actor de reparto en Tarde para la Ira se llama en realidad Manuel Fernández Serrano y adoptó el apellido artístico Solo cuando era muy joven debido a la muerte de su padre. Pero dejemos que él nos lo cuente. Yo creo que no solo yo, hay muchos actores de reparto que estamos capacitados para empresas mayores. A ver, todos estos documentos ya me has reconocido que la autoría era suya, pero le quiero preguntar por la génesis de por qué se llevan estos documentos y qué se pretendía con ellos. A veces cuesta más acceder a otros papeles porque cuesta a ciertas personas, quizá en niveles de producción sobre todo, los que ponen o consiguen el dinero, verte en otros papeles y también porque sabes que funcionas en papeles pequeños. Creo que en algunas películas hay papeles pequeños más difíciles que protagonistas. Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Sabes que estoy trabajando en la baraca? En la baraca, estoy trabajando, haciendo un poquito de esto, un poquito de lo otro. Coño, me tiene puesta hasta la página web, que lo puede mirar si quiere. Las que no hemos pegado tú y yo en la baraca. Bueno, en la baraca, lo que no es en la baraca. Por un lado me halaga poder haber tenido una continuidad de trabajo haciendo secundarios y secundarios con cierta dificultad en muchos casos, pero también es verdad que me apetece tener más tiempo en pantalla, poder tener más peso a la hora de que se cuenten historias a través de mi personaje. Yo con 15 años lo dije a mi familia. Pero no lo has dicho en el ayuntamiento. Él es ahí concejal en el pueblo. Es una ciudad... Dormitorio. Pertenesco al grupo mixto. Son tres, uno de la falange. Una bellísima persona. Yo de niño tenía clarísimo que debería ser actor, clarísimo. Lo que pasa es que tampoco tenía mucho apoyo familiar, como suele pasar desde la cordura. La familia siempre intenta espantar esa idea de la cabeza. La música para mí me infectó, se me metió dentro ya desde antes de estudiar, vamos, de chaval, 16, 17 años, y llegó un momento que se me cruzó un amigo que me dijo que estaba estudiando en el Instituto del Teatro en Sevilla y se me despertó la vocación otra vez. Y ahí se me abrió de nuevo la vocación y desde entonces no he parado. Soy tímido según la ocasión. Yo creo que ahí está la raíz también de mi más o menos versatilidad, que tengo varios yoes metidos dentro de mí y uno de ellos es muy tímido. Se puede incluso bloquear y que le atenaza el miedo a hacerlo mal y eso le hace intentar desaparecer. Como familia, tengo que darles de comer. ¿Tu familia sabe a qué te dedicas? Mi familia se cree que yo soy Truman Capote. Es un escritor americano. Pero también compaginado con ese yo hay otro que quiere que le miren, que quiere que hacerse ver. No sé, es un poco esquizofrénico, pero bueno, es que los actores somos un poco anormales. Tú ya sabes cómo va esto, ¿no? Ya sé cómo va esto y tú sabes cómo va esto. No ha tenido tiempo, aún puedo aprender. Por favor, Pablo, no me vengas con generalidades, que no ha podido aprender. Dime algo concreto. Igual que me gustan como espectador los personajes con capas, aunque predomine una sobre otra, porque eso es inevitable, me gusta ser un poco poliédrico e intentar ser igual de convincente, como tú dices, de creíble en una faceta como en otra. Que además el darle, intentar darle esa gama de colores a los personajes acentúa o facilita el poder dar credibilidad. A ver, esto va así. Yo te hago una pregunta. Que la aciertas, pues coges y te vas por donde has venido, si quieres. Pero si fallas, el caso es que tengo un problemilla que me gustaría meterse un favor, ¿vale? Y además porque eso me abre, en teoría, la posibilidad de hacer muchos personajes, porque el hombre de la calle es el hombre más común. Y supuestamente yo creo que los guiones, las obras de teatro, lo más normal es que hablen de hombres y mujeres de la calle. ¿Tú te crees que yo soy cilipollas? ¿Tú no tienes 16 años? Eso es porque aún no me conoces. Yo por mí he tenido la sensación que durante mucho tiempo se me ha visto más como para personajes un poco, no digo siniestros, pero sí con una cierta oscuridad, con sombras, cuando no abiertamente malvados o malignos, turbios, que hay una cierta tendencia a verme más en ese espectro, en esa zona del espectro. Y creo que puedo dar más, que puedo dar también personas que no hayan roto un plato en su vida. Bueno, en la verdad real soy cinéfilo, soy muy cinéfilo, pero tampoco es que tenga una cultura cinematográfica apabullante. Hay estudiosos de cine que dicen que Cary Grant representa lo que a Gicos le hubiera gustado ser, ¿vale? Un tío seguro de sí mismo, apuesto, tal, y en cambio James Stewart es lo que a Gicos, o sea, lo que Gicos era realmente, un tío que estaba, pues, como acomplejado. Para esto me has hecho venir hasta aquí, para hablar de películas. De chaval, de joven era más enciclopédico hoy, devoraba revistas de cine, me sabía todos los nombres y tal, intentaba ver todo el cine posible. Bueno, ahora también lo hago, pero igual la intensidad o la necesidad no es tan grande, pero la pasión sigue estando. Pero la cámara enfoca a Cary Grant y no tiene ni un rasguño. ¿Sabes por qué es eso? Porque Cary Grant es el héroe. Claro, si fuera James Stewart, que ha trabajado también mucho con Gicos, hubiera sido diferente. Igual me gustaría hacer alguna vez un corto por probar lo que es estar en el otro lado, pero creo que soy más un instrumento que tiene una parte de director en sí, pero no sé si yo tengo algo que contar. Sí que igual como ejercicio de empatía, de ponerme en el lugar del otro, igual me gustaría hacer un corto. Sucedió una noche, el cine clásico en la SER. Jack Bourbon presenta Cine Incómodo. Basta, no estoy dispuesta a consentir inmoralidades en nuestras pantallas. Este espectáculo degradante y depravado ha de terminar ahora mismo. Sexo, violencia, religión, política. ¿Oyes ese silbido? Es una bomba que cae del cielo y va a impactar en 400 cines a la vez. Las películas más polémicas de la historia del cine. ¿Qué tal, amigos? Hoy termina esta serie que durante toda la temporada hemos dedicado a las películas más polémicas de la historia. Y quería terminar con un film que, más allá de lo que se dijo de él en su día, pudiera recomendaros ver o redescubrir. Por eso, he elegido La Puerta del Cielo, de Michael Chimino. Una película que resultó incómoda no para los espectadores, sino sobre todo para el estudio que la produjo y para gran parte de la prensa que en su día la masacró sin piedad. A lo largo de la historia del cine, ha habido muchas películas que resultaron ruinosas para los estudios que las produjeron. Y ascos económicos que van desde la Reina Kelly, en la época del cine mudo, a películas más recientes, como El guerrero número 13, pasando por títulos como Cleopatra, La caída del imperio hermano o Ishtar. Y en esta lista está también La puerta del cielo, uno de los grandes desastres financieros de la historia del cine. A principios de 1979, Michael Chimino era el director del momento. Acababa de ganar el Oscar por su película El cazador y la crítica le saludaba como un nuevo genio del cine. Los ejecutivos de la United Artists vieron El cazador antes incluso de que se estrenara y quedaron asombrados. Lo contaba Steven Buck, uno de los principales directivos del estudio. Salimos de la sala de proyección diciendo que teníamos que hacer películas con ese hombre. Era potencialmente un gran cineasta. Estábamos seguros y queríamos hacer películas con él. Así que empezamos a hablar con Chimino sobre qué le gustaría hacer. Y lo que Chimino quería hacer era contar una historia que llevaba preparando desde 1971, cuando solo era un creativo publicitario que rodaba anuncios para televisión. Se trataba de un western épico, una historia de violencia, amor y amistad ambientada en el enfrentamiento que hubo en 1890 en el condado de Johnson, en el estado de Wyoming, entre la Asociación de Ganaderos y los emigrantes eslavos que pretendían establecerse en la región como granjeros. Los ganaderos contrataban entonces a un grupo de pistoleros para matar a los emigrantes, mientras que el sheriff, al que daba vida a Chris Christopherson, trataba de impedirlo. La asociación ha declarado la guerra, JB. 50 dólares por cada hombre de la lista, muerto o colgado. ¿Cuándo vas a hablar en serio? Hay 125 nombres en la lista de la muerte. Dios mío, son casi todos los hombres del condado. ¿Cómo puede la asociación declarar la guerra a todo un condado? Chimino se comprometió con la United Artists a rodar la película con un presupuesto de 7 millones y medio de dólares y a entregarla al cabo de seis meses para que pudiera estrenarse antes de las navidades y competir en la siguiente edición de los Oscars. Sin embargo, consiguió incluir una cláusula en el contrato que le permitía gastar más dinero, sin especificar cuánto más, siempre que fuese para acelerar en la medida de lo posible el estreno de la película y además se renunciaba a penalizarle en caso de que no estuviera acabada a tiempo. Algo que en otras palabras significaba gástate lo que quieras y entrega la película cuando puedas. Aunque no había grandes estrellas en él, Chimino reunió un reparto muy atractivo con actores como John Hart, Jet Bridges o Brad Dourif. Chris Christopherson y Christopher Walken eran los principales protagonistas. Dos amigos enfrentados por su trabajo, ya que uno es el sheriff y el otro trabaja para los ganaderos, y también por el amor de una mujer, la madame de un burdel. Tú me compras cosas, él me ha pedido que me case. Quizá yo haya tenido eso siempre en la cabeza. Y con la actriz que debía interpretar a esa madame surgieron los primeros problemas. Chimino dijo no a actrices como Diane Keaton o Jane Fonda que el estudio le ofrecía, y se empeñó en que el papel fuera para la francesa Isabel Hubert, poco conocida por entonces en los Estados Unidos. Steven Bach otra vez. Personalmente creo que está maravillosa en la película, pero el factor importante aquí era el juego psicológico de poder que significaba, un juego entre lo que debía ser y lo que Michael quería. Y es que Chimino tenía un plan, quería rodar un film monumental que marcara época, una película para la eternidad al estilo de lo que el viento se llevó, que pudiera ser considerado el mejor western de la historia del cine. Yo estoy dispuesto a dar cuantos pasos sean necesarios para que este proyecto siga adelante. Y una película así exigía tiempo y dinero. Antes de rodar un solo plano, los actores y extras pasaron mes y medio aprendiendo todo lo que necesitaban para poder abordar sus papeles con autenticidad. Así lo recordaba a Jet Bridges. Crearon una cosa a la que llamamos el campamento Chimino. A las 7 empezabas con lecciones de equitación, a las 9 lecciones de peleas de gallos, luego clases de diálogo con acentos eslavos. Y también lecciones de disparar o lecciones de patinaje y de baile, que luego permitirían la espectacular escena del baile sobre patines que se celebra en la comunidad de migrantes. Chimino quería rodar cada secuencia con un rigor extremo y un detallismo casi fanático, todo ello sin reparar en gastos. Se alquiló a un precio exorbitado varias hectáreas de la Reserva Federal de los Indios Pies Negros, en Montana, y se construyó en ella un poblado entero del oeste que hubo que desmontar y montar varias veces porque el director no se sentía del todo satisfecho. Se trajeron de todas partes del país extras que pudieran hablar lenguas eslavas y todo se tomó con mucha calma. A veces el equipo se pasaba horas enteras esperando a que una nube en concreto se posase tras una montaña. El famoso director de fotografía, Vilmos Sigmund, que logró una gama pictórica de luces verdaderamente magistral en la película, lo recordaba así. Su manera de trabajar no era nada habitual, escogía los extras uno por uno y los ponía en cada sitio. Era como si un pintor los estuviera pintando. Lo que hacía era crear un cuadro. Cuando empezaba a rodar, a veces quería tres tomas, otras veces quería diez, y en muchas ocasiones llegamos a las cuarenta tomas. Pero el director tenía muy claro lo que quería. Estábamos recreando un periodo concreto de la historia y uno espera no cometer errores. Si alguien del público ve la película y dice, eso no existía entonces o eso no ocurrió así, resulta fatal. Porque errores como esos pueden arruinar la fe de los espectadores en lo que están viendo. Y eso hace fracasar la historia y hace fracasar la película. Si eso es estar obsesionado, entonces sí, soy culpable. La primera semana de rodaje ya anunció cómo iban a ir las cosas. En siete días, Chimino había gastado un millón del presupuesto y solo había filmado un minuto de película utilizable. Las semanas pasaban y el presupuesto no hacía más que aumentar. Todos los días juro que no les voy a dar ni un centavo más. Tras varios meses de rodaje, en la United Artists se plantearon despedir a Chimino y contratar a Norman Juson en su lugar, pero al final no se decidieron a hacerlo. El metraje que llevaba rodado era deslumbrante. Nadie podía criticar el trabajo. Sabíamos que no era un problema de que la producción se estuviera derrumbando o de que Michael se pasara el día en su culot comiendo chocolate en vez de estar rodando. Ese no era el asunto. El problema era que no podíamos aceptar que se pudiera invertir tanto tiempo para conseguir la perfección. Mientras, Chimino seguía lo suyo. Por ejemplo, para la escena del tren, que trae a los pistoleros y que apenas dura un par de minutos, hizo traer desde un museo en Colorado un tren de la época, que hubo de ser remolcado porque ya no funcionaba. ¡Daos prisa con los caballos! ¡Cuidado! ¡No vayan a lastimarse! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Ajá todos de una vez! Mientras, se iba creando una pésima campaña de prensa que no transmitía ese sentido de rigor y perfección, sino más bien de caos e incompetencia. El director se negó a dar acceso al rodaje a ningún medio de comunicación y un periodista, que consiguió infiltrarse como extra, publicó un artículo demoledor que hablaba de despilfarro, tomas y tomas de una misma escena, extras heridos y caballos reventados. ¡Vienen hacia aquí! ¡Vienen hacia aquí! ¿Qué dicen? ¿Quién viene? ¡El pueblo entero viene hacia aquí! ¿Qué diablos está diciendo? ¿El pueblo entero? Solo la batalla final entre los colonos y los mercenarios llevó un mes y medio de rodaje. ¡Vamos a luchar contra todos esos bastardos! ¡Y el ejército podrá salvarlos! Además, Chimino se empeñó en rodarla en otra localización, que estaba a tres horas de viaje por caminos de tierra, y todos los días equipo, actores y extras tenían que desplazarse hasta allí en camionetas. El rodaje, que debía durar poco más de dos meses, se alargó al final hasta los ocho. Chimino regresó a Los Ángeles con 220 horas de metraje y se encerró durante meses en la sala de montaje para extraer de ese mar de celuloide la obra maestra prometida. ¡Ahí, corta ahí! ¡No, no, no, no! ¿Por qué eres tan inseguro y no aceptas consejos? Pero el problema era que sentía un gran apego a su material, y todas las escenas le parecían imprescindibles. Por fin, tras ocho meses, los ejecutivos de la United Artists pudieron ver la primera versión de la película. Duraba cinco horas y media. Estaba muy enfadado. La esperanza interna que nos había mantenido durante los más de dos años que había durado este proyecto era que iba a ser una obra maestra, y que eso justificaría todo lo que habíamos pasado. Y de repente, eso desapareció. El estudio exigió casi a punta de pistola que Chimino volviera a la sala de montaje para recortar el film hasta lograr un metraje que pudiera estrenarse. Finalmente, en noviembre de 1980, se celebró la premiere en Nueva York. El director la había aligerado hasta dejarla en tres horas y media. Jet Bridges. Mi impresión al verla fue, bueno, sí, las imágenes son espléndidas, la historia también, pero el ritmo resulta tan inusual, es demasiado lento. Y no solo era yo el que lo veía, ciertamente el público asistente se sentía frustrado. Fue un fracaso estrepitoso. El propio Chimino, asustado ante el nulo impacto en taquilla y las críticas feroces, pidió él mismo retirarla de las pantallas al cabo de una semana, y volvió a remontarla una vez más hasta dejarla en dos horas y media de duración. El director claudicaba al fin y la película perdía gran parte de su majestuosidad y belleza. Cuando la versión final se estrenó en abril de 1981, las críticas no cambiaron mucho. Se hablaba de ella como un completo desastre, y además sus connotaciones políticas molestaban a una parte de la prensa. Se decía que era un western marxista y subversivo, y a muchos les escoció especialmente que Chimino desvelara con su historia que el capitalismo más despiadado fue el que edificó la nación norteamericana. Ellos se oponen a todo aquello que implique un mejoramiento en las condiciones de vida de este país, o a todo aquel que pretenda hacer de los campos algo más que meros pastizales para los especuladores del este. Ellos se aferran a la idea de que la gente pobre no tiene nada que decir en los asuntos de este país. ¡Sí! La Puerta del Cielo había costado 44 millones de la época, más siete más de publicidad y postproducción, y solo recaudó en taquilla un millón y medio. De nada importó que la película fuera aplaudida en Cannes, y que tanto la crítica como el público europeo la recibieran mucho mejor. De veras es un buen trabajo. ¿De dónde ha sacado usted la idea? Las graves pérdidas que sufrió United Artis le llevaron a la quiebra, y a ser comprada por la Metro. Pero hubo más consecuencias. Ningún otro estudio quería que le ocurriera algo parecido, y a partir de entonces los ejecutivos redoblaron su poder frente a los directores. A ellos les mueve el dinero, JB. Michael Chimino estuvo cinco años sin poder volver a dirigir, y nunca consiguió recuperar su prestigio. A partir de La Puerta del Cielo solo lograría dirigir cuatro películas más, entre ellas la notable Manhattan Sur. Hoy en día La Puerta del Cielo es una película a reivindicar, y que merece ser vista sin los prejuicios y condicionamientos de su rodaje tan polémico. Por eso os animo a hacerlo, y así descubrir uno de los westerns más hermosos de la historia. Una verdadera obra maestra que resultó tan ambiciosa como fallida, pero que sin duda merece una segunda oportunidad. En fin, amigos, hoy no os digo hasta la semana que viene, sino hasta septiembre, en que volveré con una nueva sección. Pasadlo bien, y hasta entonces. Continuará. Pues como dice Jack Bourbon, hoy termina la temporada de Sucedió una noche, pero a partir de la semana que viene comienza Sucedió una noche colección, la versión veraniega de nuestro programa. Os hemos preparado varios especiales para acompañaros hasta septiembre. Nos vamos a despedir con una versión a cargo de Terry Adams de un tema de la película Rosemary. Indian Love Call se titula. Saludos de Elio Castro y Antonio Martínez, y hasta la próxima. But if you should hear my love call ringing clear And I hear your answer is echoing near Then I will know that it's true You belong to me, I belong to you Let's go. Let's go. It's good. Let's go. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.